Buenas noches Gente querida del Zócalo Gente presente Gracias por estar esta noche con nosotros El movimiento indígena de la Ciudad de México Y las instituciones que intervienen En la séptima fiesta de los pueblos indígenas Tiene el honor y el agradecimiento Hacia ustedes por compartir esta noche La presencia de Yolotecuá Y son de Tisla Guerrero Muchas gracias Apenas por el que son sí, 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 sí Apenas por el que son sí, 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 sí Quiero que me des un beso así valedor Pero a veces sin llorar, sí Pero a veces sin llorar, sí, valedor Quiero que me des un beso así Gracias amor Gracias amor La primera que sale es mi botea que le da y le da Hola negra no desmayes Dónde vas con tal lindo traje Hola negra no desmayes Dónde vas con tal lindo traje Dónde vas con tal lindo traje Nero de las marís Si me muero me entierras En la cocina high, si me muero me entierras En la cocina high, que me sirvan de luces Que me sirvan de luces, tus ojos chinos que a la edad Orale gran no desmayes, donde vas con tal y tocar Orale gran no desmayes, donde vas con tal y tocar En la conpa y muévale compañero Cállate, cállate, están bailando. Muy bien, para quitar el frío. De tu casa a la mía, satis paseos no, de tu casa a la mía, satis paseos no. De casarme contigo son mis deseos que le da y le da, de casarme contigo son mis deseos que le da y le da. Por la negra no desmayes, por la negra no desmayes, por la negra no desmayes, por la negra no desmayes. Donde vas con callindo tar, donde vas con callindo tar, demalar del alma que le da y le da. Donde vas con callindo tar, demalar del alma que le da y le da. ¡Vamos! ¿Y qué soy la compa? No lo digo nada. Con esta y no más esta, ya me despido, ay, con esta y no más esta, ya me despido, ay No te vayas con otro, vente conmigo que me da y le da, no te vayas con otro, vente conmigo que me da y le da Por a negra no desmayes, ¿dónde vas con tal y no calle? 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 ¡Epa! ¡Vámonos compa! ¡Fuera! 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 Gracias